Tengo colores de sobra para pintar, voy a dibujar lugares en los que pueda habitar En busca de mi paz, con la luz del sol sé que mis lágrimas fueron las páginas que se volvieron mi hogar Porque allá afuera nada me convence, empecé a crecer con la sed de ser y de aprender Soy consciente que el tiempo no puede retroceder, lo que se va raramente vuelve, hay que saber agradecer Este es mi recreo, vengo de paseo, no me crean cuando digo que no creo, yo si tengo fe Será que lo que creo en la iglesia no lo veo, entonces emprendo vuelo empezando por dejar de lado el ego Así es como me elevo y aún sigue presente ese deseo de tenerte y de abrazarte fuerte, al menos es motivo suficiente El cielo deja de ser gris, se despeja al fin, va a ser gris nuevamente La muerte me va a llevar cuando termine de aprender, por eso siempre tengo algo pendiente por hacer Hecho moco casi todos los días, todos los meses, yo sé que Lo bueno de que aún tropiece es que me levanto y el dolor incita a que me exprese Entonces nunca obsese que sea definitivo presente, es lo que tengo en mente Lo demás después yo solo lo decido porque no existe destino que esté escrito Causa y consecuencia, cíclico circuito, porque no existe destino que esté escrito Causa y consecuencia, cíclico circuito, porque no existe desti- Causa y consecuencia, cíclico circuito, porque no existe desti- Causa y consecuencia, cíclico circuito, y no que esté escrito Lo que esté escrito Quiero escribir esas cosas que no han sido escritas Quiero que la vida me devuelva todo aquello que me quita Vivimos queriendo entender mientras esta se nos marchita Maldita incógnita infinita Quiero, quiero calma en este corazón que grita Pero la noche me invita y yo quiero meditar Evitar, levitar es imposible cuando tengo un malestar Me descargo con descaro claro en lírica subliminal Somos creadores natos no es habilidad Estar en actividad es calidad en cantidad Quiero ser lo que me toque ser y quiero vitalidad Para abrigarme de esta fría realidad Esta bipolaridad me lastima para curar la herida Y enseguida otra herida será bienvenida Y que lo pongan en mi lápida La vida es rápida y más en mi avenida compungida Que puedo estar alegre y triste al mismo tiempo Insana razón de querer tener control del sentimiento Y lo que llevo dentro lo llevo dentro Ahí se queda conversando con la inhóspita idea De que estamos solos y todos somos un todo Y todos somos esferas, no sé qué esperan Los que no se elevan no hay afán Se lanzan al azar por el pan Y van sin plan y se conforman El gran imán les dejó el ademán de fans Sin refrán salen a la cancha El circo de las divas al diván engancha Pero la pelota no se mancha man Soy el huracán que desarmo tu clan El responsable del desmán Este titán altera el pulso, se acelera Toma impulso y salta las barreras Solo versos mulsos para tus caderas Recursos para rimas venideras Y yo solo sigo el curso y todo sale a su manera Que en gratos clasifiquenme como quieran Ninguna crítica será certera Y no pierdan el tiempo en la espera De una respuesta a su ceguera Pero no me tienten porque no sé qué sucederá Una vez cruzada esa frontera ¿Quién es quién? Si quién no es quién Se cree quién diciendo quién es quién Y quién si es quién no juzga a quién no juzga a quién Solo da honestidad a quién se cree quién ¿Quién es quién? Si quién no es quién Se cree quién diciendo quién es quién Y quién si es quién no juzga a quién no juzga a quién Honestidad brutal pa'l que se la cree Honestidad brutal pa'l que se la cree Ellos te buscarán, insultarán, te empujarán y acusarán Te apurarán y jugarán, te buscarán porque no aguantan Insultarán porque les falta Te empujarán y acusarán porque la envidia mata Te apurarán si se arrebatan y jugarán Desistan, ratas conmigo no podrán No, conmigo no podrán ¿Quién es quién? Si quién no es quién se cree quién Diciendo quién es quién y quién si es quién no juzga a quién no juzga a quién Solo da honestidad a quién se cree quién ¿Quién es quién? Si quién no es quién se cree quién Diciendo quién es quién y quién si es quién no juzga a quién no juzga a quién Honestidad brutal pa'l que se la cree Honestidad brutal pa'l que se la cree En algún momento uno deja de creerse en cuento Para darse cuenta de cuánto estamos perdiendo Y lo peor es que lo estamos viendo Si te lo están diciendo seguimos aceptando Ya nada es como antes y seguimos aceptando Lo veo en el fondo de los ojos de un padre En el deseo de recreo y es feo Más que feo es triste Trabajando duro para darles a tus hijos lo que no tuviste Y les diste una computadora Los chicos necesitan más amor y menos tiempo a solas Pero el tiempo no te sobra y no es tu culpa Es obra del sistema el sentirte bajo lupa Disculpa si te ofende que diga que ya no creo en nada Desconfío de todos hasta el más optimista Le pasa eso de querer bajar los brazos porque nada alcanza Y que nada pese más en tu lado de la balanza Tengo malos días como todos en que nada me parece bien Con nada me conformo No hay un nosotros cuando se individualiza La burla reemplazó a la risa Y el golpe a la caricia Comerciales en paredes te hipnotizan Materiales, los bienes por los que te cotizan Yo vivo mi vida normal Nunca llego a fin de mes La despreocupación es tal que se confunde con desinterés Y así me ves Así estoy, así es como vengo Solo con esto me sostengo solo No hay protocolo que pueda sacarme de los polos Ni escrúpulos que pongan en duda el lugar que ocupo Ni título universitario que respalde a mi grupo Somos apenas poco más que seros absolutos Lo contrario de ese culto al tumulto Somos frutos del disgusto ante lo injusto No hay título universitario que me respalde No sueño con ser millonario Busco elevarme si sobran tantos funcionarios Y afuera hay hambre Si todo lo contrario a lo que quiero es de su parte No hay título universitario que me respalde No sueño con ser millonario Busco elevarme si sobran tantos funcionarios Y afuera hay hambre Si todo lo contrario a lo que quiero es de su parte Y afuera hay que empezar por la oportunidad de meter No hay Absol que hacer No hay diferenciabox No hay un objeto de harina Hora de drink No hayoor No hay un objeto de harina Si también es un objeto de hemar Abro los ojos un día más Mi corazón armoniza el compás del rap Siento la brisa, viscas de paz Escucho la risa, dice que no soy capaz La decisión es mía, mi lengua no improvisa Guía, por eso quizás mi verso es eficaz Sin réplicas, yo no cuido la estética Un mono rapeando técnicas, cromorrimas eléctricas Cómo poder explicar tenas en las métricas Y quiero, espero volver a ver a todos los que se fueron Verdaderas pruebas se vivieron Y tu paradero, para ser sincero Nunca dejo de ser importante, pero quiero Necesito conservarme entero Y aún así no puedo Le gane a mis miedos, pero hay nuevos Te quedo, mis alas son de fuego Juego con sus egos, despliego Tormentos, vientos dejan ciegos Llego el mejor, solo comparable a 10 Ni cien mil de esos necios pondrá un precio Al valor de aquello que fue impreso en tu interior Dios, somos todos en el cielo Hay paisajes de un ser inferior El pretender cobrar de este pasaje Ninguno de esos necios pondrá un precio Al valor de aquello que fue impreso en tu interior Dios, somos todos en el cielo Hay paisajes de un ser inferior El pretender Súperenme y háganme morir de envidia Yo tengo que lidiar con bestias mentales Descarto la perfidia Ubíquense antes de criticar Mejor que piensen bien No estoy por la pinta musa ebria de tinta Amén El odio no me hace mal Y si es mentira da igual Si hablar de droga es su aval Por mi que aspira el cal Se entiende Rimán pero no se que defiende Competir sin corazón Ustedes que pretenden Es que conmigo no conviene A mi no se me gana Por mas ganas Y ganas se que tienen Todos quieren ser dueños del trono Pero yo no Solo escribo por honor Y así controlo el microphone O no Cierro la jeta Del que trata el rap Como un mercado Si tuvieran tetas Serían putas de barrio Le están errando El respeto se gana Pero se gana respetando Ninguno de esos necios Pondrá un precio Al valor de aquello Que fue impreso en tu interior Dios, somos todos en el cielo Hay paisajes De un ser inferior El pretender cobrarte este pasaje Ninguno de esos necios Pondrá un precio Al valor de aquello Que fue impreso en tu interior Dios, somos todos en el cielo Hay paisajes De un ser inferior El pretender Dos de los necios Y a veces Como si grabado en páginas, ese refugio secreto donde nos llegan las máquinas Imaginar, te están robando sueños y son dueños de tu capital Quiero gritar y que miradas esquivas me digan si es vital Consumir lo que publican, no sigo sus carteles porque dictan Admitan que critican pero acá están Somos prisioneros hablando de libertad Y que bien va todo si me olvido, ¿no? Por eso escribo en contra de su fiesta Hoy recuerdo mi infancia, los veranos y sus siestas Adolescente, rebeldía de querer manifestar con protestas Te das cuenta de que el mundo te dejó de gustar Pero al final te acostumbras a lo que te molesta Dejamos que la peli bombarde nuestra pantalla ocular La vida cuesta, más en esta versión crepuscular Te apagan las luces para que no puedas mirar, proyectan Hipocresía, yo no acepto que me mientan Quiero volver a casa pero no sé dónde está Ni sé dónde estás, ni celos me das Pero me da, pero me da por recordar y se va todo el mal Si las ganas no me visitan, el daño es demencial Al gol pa' mis heridas, no curitas, no soy especial Más observo a la gente y más me siento un extraño Rebaño, siguiendo ciegos a chacales camuflados ¿Quién paga el asado? Si nos exprimen sin piedad Llegar a viejo es ser olvidado Un día menos y nada nuevo Somos piezas que se mueven por inercia en el tablero de este juego Ciegos de ambición por ir primeros aunque sin saber a dónde Perdidos en un shopping de ilusiones de diseño No somos dueños siquiera de nuestros sueños O solo de los pequeños de billetera Y así vamos, buscando identidad en las vidieras Vacíos por dentro queriéndonos forrar por fuera En este intento las fieras desesperan Y hasta vale que se muera aquel que quiera jodernos la carrera Humanos contra humanos, hermanos en pie de guerra Esclavos de las miserias que crearon nuestras propias manos Libres de elegir a nuestros amos que a su vez Responden a intereses que no vemos No esperes que los gobiernos cumplan su función Son de cartón y los que mueven los hilos Se esconden tras el telón Pero la realidad somos nosotros Y cada decisión personal es un voto La posibilidad de cambiar de paradigmas Romper con este ciclo y curar nuestros estigmas Nos contemplan siglos, el tiempo nos vigila Cargamos la mochila de rutina para asimilar Solo busco apilar, aprendizaje Sé que la vida se alquila, vengo a descarrilar Nos contemplan siglos, el tiempo nos vigila Cargamos la mochila de rutina para asimilar Solo busco apilar, aprendizaje Sé que la vida se alquila, vengo a descarrilar Chau, chau, chau Chau